¡Gracias amiga! ¡Échale, pues! Te miré llegar, ajá Me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, ajá Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar 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 Te entregué mi amor, ajá Me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, ajá Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hay minutos de llorar ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? Yo iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Yo iba a pensar que un día por ti iba a llorar Ha 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 has Yo iba a trabajar Yo iba a trabajar Llorar Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Solo Sebastián es mi hija Y aquí un cero Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo A través del vaso y yo la sigo queriendo Musculosa por mayor Ojos de cara, radura, sombrero Tatuaje marinero Y un hoyuelo, super píjaro Junto a la bar, vacoa Pelo en pecho, frío en shorts Baila seno, ano a San Pedro Mertigo en pecho, vertigo en tus movimientos Tan obsceno Como un bailador ¡Papiripa! 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 Autopoli Autopoli ¡Papiripa! ¡Papiripa! Autopoli 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 Serás del tamaño de tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor No te Stories Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y vi, no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso, yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero alguien como tú, como tú, como tú, como tú Mi amor, ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca, te juro, sin duda estaría mi vida ¡Qué cosita preciosa! Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Hoy al fin deuda pagada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya no verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte O hasta quererte O hasta quererte Más Fue un privilegio tu amor Fue como el sueño dorado Fue muy feliz Fue muy feliz A tu lado Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte Aborrecerte O quererte más Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Claro que sí Aunque reviente Contigo Contigo O sin ti Sobreviviré Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte Aborrecerte O quererte más Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Sobreviviré Aunque reviente Aunque reviente Contigo Contigo O sin ti Sobreviviré 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 Para olvidarte Aborrecerte Aborrecerte O quererte más Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Muchísimas gracias Gracias Qué cariño más lindo Muchas gracias Y llega el momento en que las mujeres Tenemos que decirle al hombre Como debe de ser Simplemente Ya No No pudiste conquistar Por mirarme y nada más Ni tú Ni caso Para hacer un querer Una flor de amanecer Ni tú Ni caso Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no Lo siento Ahora pasó Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabras No puedes creer No tenemos nada Nada que ver Ya no Seguro Tu paz se borró Si alguna vez fue tuya Olvídalo Ya no En serio Se perdió Se perdió No te deseo 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 Ya no 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 Te deseo Entiéndelo Ya no Muchísimas gracias Chile No te deseo No te deseo Necesitaría, no haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas Quererte olvidar cuando más te amo, ay cuánto me cuesta Necesitaría, tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo, ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría, regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría, que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero Necesitaría, regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría, que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero ¡A la weg confusión! 只有 me Billieicop'ta No te olvides de esta tonta para que te quiera como yo Al chivo sobre mi Necesitaría de haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas Quererte olvidar cuando más te amo, ay cuánto me cuesta Necesitaría tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo, ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero Y aquí lucero chiquitito Necesitaría regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría que todo este amor que por ti yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quiera como yo te quiero Oh, 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 oh